Hola a todos gente de youtube, bienvenidos a otro video del canal Hoy tenemos lo que es la misión épica de la nueva planta Tenemos a la nueva planta, creo que se llama, creo que es pavo culta, ahí está Pues vamos a probar esa nueva planta, a ver que tal nos parece A ver como va, pues a ver que puede hacer esta nueva planta Y pues a ver que tal, a ver que hace esta nueva planta, vamos a leer Planta pavo cultas para lanzar pavos de tofu a los zombies Ok, vamos a lanzar pavos Ok, planta dos o más en cada fila para abrumar a los zombies O sea, como, bueno, vamos a probarlo A ver, a ver, a ver, como es, como es Bueno, solo lo he visto en lo que es el paquete de semillas Pues ya está disponible para ver, o sea, en la lista de plantas normal Y ahora, aquí está, a ver que hace Ok, no está, eso Eso, lanza pequeños pavos Pues literalmente lo que dice la planta, ¿no? Lanzar pequeños pavos que ataquen a los zombies Pero como que no son muy resistentes No sé si en el momento del impacto le hace daño Pero como que después veo que ataca Ataca, el pavo ataca, ahí está, mire Ahí está atacando, pero Pero no veo que No sé si hace daño al momento de la caída La caída del pavo Ok, ok, ok Aquí, a ver, ahí está Bueno, hasta el momento sí me gusta esta planta Los pavos son como Y van saltando justo como Como las gallinas zombie Ahí están las gallinas zombie Creo que vienen siendo como su Su contraparte En el caso de Bueno, pues los zombies tienen a A las gallinas Y nosotros tenemos a nuestros pavos Ok, sí me gusta, me gusta esta planta A ver, ok Creo que vamos bien Bueno, los pavos se van acumulando Conforme van Van lanzando Van lanzando más Se van acumulando hasta los zombies Y pues Se van avanzando una fila fuerte De De ataque, ¿no? Ok Ahí vamos a plantar el último Ahí está Una pequeña línea de ataque directa De De pavos Ok Bien, bien, bien Ah, ya Ya son bastantes pavos Creo que están atacando Ya los zombies como que no tienen mucha Mucha probabilidad de Ah Ok Creo que hablé pronto Ahí vino el zombie Creo que voy a aplastar al dragón Ah No No tenía manera de cubrirlo Ok No se plantó No No, no Oh Ok, ok Y ya Ya me di cuenta de esto Los pavos sirven como que una Como que una planta Al momento de que De que zombies Ataca Los ataca O sea Los Los utiliza como Como si fuera una planta Los va aplastando No simplemente los ignora Ok O sea que si tenemos pavos Encima de otras plantas Y al momento de que llega Zombiestain Intenta aplastarlos Jaja Pues Es El Los pavos sirven como Como defensa ¿No? De la planta Y ya no perdemos nuestra planta Ok Jaja Es una muy buena planta La verdad La verdad Si Si es una muy buena planta Vamos a siguiente nivel A ver A ver A ver A ver Ok Siguiente nivel A ver Vamos a Humocetas Creo que vamos a plantar A los A los pavos de último Como que La línea Ataque Fuerte Jaja Ok Ahí vienen Dos zombies Necesitamos pavos Pero Ya Ok No 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 En que momento Van a venir los pavos Que sirvan como Como defensa Para Para los Zombies No tenemos Nutrientes Tampoco Ok No Eso es malo Eso es malo Eso es malo ¿Qué pasó? No nos viene ningún pavo ¿Por qué? Ahí está Ahí está Vamos pavos Vamos pavos Salgan volando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a detener A los A los zombies Ten con los pavos Ok Creo que así podemos detenerlos Como había dicho Sirven como una pequeña defensa Mientras Más cercano Más pavos Van a ir saliendo Y Por lo pronto Los zombies Van a quedar Estancados Aquí Y mientras los pavos Igual andan atacando De verdad Es una buena planta Es como que la venganza De nosotros Contra los Contra las gallinas ¿No? Porque las gallinas Igual vienen atacando Muy fuerte Y se comen Lo que sea Oh mira También detienen Al zombie De casco También También lo detienen No hace el avance Ok Eso sí Es increíble Pueden detener A todos A todas las plantas Perdón A todos los zombies Que vengan Directamente Entonces me imagino Que también funciona Con este zombie El que viene corriendo Creo que es zombie Alzar Y viene corriendo Y te derriba Una planta Me imagino Que también funciona Con ese Ok Pero nos mantiene Nos mantiene A raya Ok Esto no solo Mientras más Mientras más plantas Tengas De verdad Para lanzar pavos Es más probable De que los zombies Se queden estancados En esa línea Ok Vamos a poner Un nutriente Ahí está ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Lanzó Ok ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Fueron Fueron calabazas Sí Son calabazas Pero Ah Ok Esas calabazas Se le ponen A los A los pavos De tofu Que ya están lanzados Y les sirve Como una defensa Extra Ok O sea que Para que sean más duraderos Los pavos ¿No? Ok Ahí son Ah Y puedo lanzar Varios Bueno no Creo que tengo puesto Al rábano Casillero Por eso Se pudieron Se pudieron lanzar Varias calabazas Ahí está Me encanta Como van saltando Los pavos Ok Vamos a poner Otro nutriente Vamos a proteger A nuestros pavos Ahí está Ahí se va el pavo A ver Ok No sé si soy yo Pero creo que los pavos Sin calabazas Se ven un poco Más grandes Que los Que los normales ¿No? A ver Ok Ah Bueno no Creo que El 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 zombie El zombie De De pantano de jurásico Es muy fuerte Ok Nivel terminado Pues como bien Ahora Hasta ahora Me va gustando Mucho la planta Sirve como ataque Como defensa Y el diseño De los pavos Es muy bueno Ok Vamos a ahogar Un nivel más Y A ver si nos Bueno Con la mejora De la De la menta O sea De su tipo Creo que será Más fuerte Todavía A ver Vamos a poner Defensas Quiere decir que Van a venir Muchos A atacar Ok Ahí tenemos Un buen Contrincante Los pavos Contra las Creo que Son ¿Qué eran Estas cosas Que lanzaba El zombie Ahí está La menta Justo Lo que buscaba Para probarla A ver A ver Ok A ver Vamos a activarla Aquí vamos a poner A esta Ok Ya tenemos Nuestra línea De defensa Completa Vamos a lanzarle Pavos Ya tenemos Toda la fila Con pavos Ahí está Vamos a Activar la menta Para que los pavos Sean muy poderosos Ahí está Ok Creo que No Los pavos No son tan resistentes Como las Como los que lanzan Los zombies Bueno Los que sueltan Los zombies Pero Creo que entre varios Si Si son más resistentes A los pavos Ok Vamos a lanzar La menta Estos eran Nutrias Creo que Si eran Nutrias Pero Ah con el pulpo No nos lanzan Los pavos No están lanzados Hacia Hacia el pulpo Pero bueno Pero el pavo El pavo Se los va No 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 Esa parte Ahí Ahí también Ok 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 Creo que no A ver A ver Vamos a quitar Esto de aquí Vamos a poner Esto por aquí Vamos a desaparecer Ya terminamos El nivel Ok A parecer Los pavos No son Lo suficientemente Fuertes Como las Como las Nutrias Pero Si son Más Fuertes Que las Gallinas Pues Pues No se Ahí está Como vieron Como vieron La prueba De De pavo Pulta Sinceramente A mi Si me Gusto Es una Buena Planta Tanto En diseño Como Como el Ataque Tener Varios Varios Pavopultas Plantadas Sirve Como una Defensa Buena Tanto Como los Zombies Ten Con Zombies Normales Zombies Especiales Si 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 es Buena Planta La verdad A mi Me Gusto No se A ustedes Que les Parecio Pero A mi Si Me Gusto Bien Por Pues Por lo Pronto Es todo Solo Quería Subir Este Para probar Al pavo Perdón Perdón A la Pavo Pau Pulta Y Pues Ya Ya Probamos Ya Vimos Ya Vimos Como es Incluso Con la Menta Y Pues Es todo Es todo Por el Video Espero Que les Haya Gustado Y Pues Dejenme En los Comentarios A ver Que les Pareció A ver Que tal Bueno Pues Esto Hago Por mi Parte Hasta La Próxima